Música De aproximadamente 43.000 placentas que las mujeres generamos anualmente en Uruguay, 100 son donadas al Instituto Nacional de Donación y Transplantes. Algunas mujeres después del parto ingieren un poco de su propia placenta para reingresar nutrientes y hormonas. Otras mujeres han tenido 1, 2, 3, 4 partos sin nunca haber visto una placenta. Con Vespertinas nos fuimos a investigar los posibles beneficios o riesgos de hacer uso de este noble y tan querido órgano. Doctor, en nuestro país, ¿qué pasa con las placentas después de un parto? Generalmente si el parto es normal, la placenta va al tacho, lo que decimos nosotros. Cuando la paciente no la solicita y no hay por qué mandarla a estudiar, la placenta se descarta. ¿La mujer pide para verla o para llevársela? ¿Es frecuente esto? Cada vez pasa más. Hace unos años no había interés por la placenta por parte de las parejas, la mujer o de las parejas. Últimamente, en los últimos 5 años, hay algunas parejas que la piden para llevarla a su casa o para ingerirla o para plantarla. La placenta tiene mucho hierro, vitaminas, aminoácidos, minerales, vitaminas como la vitamina K, que es antihemorrágica. Tenemos también los beneficios hormonales. La placenta tiene muchas hormonas que ayudan a la bajada de la leche. Eso se ha demostrado científicamente. Aumenta la producción láctea, las hormonas que tiene la placenta. Bueno, un poco para contarle a la gente que está mirando, ¿no? Una mujer tiene su parto, se lleva la placenta a su casa, la pone en el freezer y durante algunos días consecutivos corta un pedacito de falange de un dedo, digamos, y la pone en un licuado de fruta o algo así. Así es como se consume por pocos días, digamos. Lo importante es saber que cuanto más pronto la consumamos, más pronto vamos a obtener los beneficios. Los beneficios descritos están, más que nada, descritos justamente para el posparto inmediato. Así como es un órgano que alimenta al bebé durante los nueve meses, también es un órgano que filtra toxinas, que, bueno, que muchas cosas quedan depositadas ahí que no deberían pasar al bebé, digamos. ¿Está bien ingerir eso? ¿No es riesgoso? ¿Cuáles son los potenciales riesgos? La placenta es un órgano de barrera. También es un filtro de algunas cosas. O sea, ve qué pasa y qué no pasa al bebé, ¿no? Pero en realidad no es perjudicial consumirla porque no tiene nada que le haga mal a la madre ni al bebé. La evidencia científica que hay a nivel internacional y en abril del año pasado salió una comunicación en el Colegio Americano de Ginecología Obstetricia que la recomendación es no ingerir la placenta por los riesgos de ingerir un producto biológico rico o potencialmente rico en bacterias y que los trabajos muestran, por lo menos hasta ahora, que no tiene un beneficio adicional ni por lo que la reposición hormonal o recuperar una anemia, etcétera, etcétera. O sea, hasta ahora por lo menos no ha sido demostrado que nos estemos perdiendo de algo. Es más, como que estaríamos ganando algún perjuicio para el recién nacido. Una vez que la tenemos en nuestra casa, entonces, ¿cómo la desechamos después de que ya la usamos para las distintas terapias? Bueno, es otra posibilidad, ¿no? También entregar a la tierra la placenta, plantarla. Más allá del si hacemos ritual o no hacemos ritual, llevarla a la tierra sería lo más adecuado en términos de bioseguridad. O a veces nos piden para donar. Cada vez, frecuentemente en los últimos años, año y medio, hay muchas pacientes que incluso en la consulta nos dicen, existe la posibilidad de donar la placenta al banco de órganos y tejidos y ahí se las informa en cada caso. El producto final, que es el amnio, que es una de las membranas de la placenta, se usa para todo tipo de heridas, heridas traumáticas, para grandes quemados. Se usa mucho el amnio, en otras especialidades quirúrgicas, en otorrino, laryngología, en neurocirugía, también en oftalmología. Hay determinadas patologías que requieren la membrana biológica amnio en estas condiciones. Hay homeopatía que es específica para el bebé. ¿Cómo se realiza ese proceso? ¿En qué consiste? La homeopatía, que se llama isoterapia de placenta, la isoterapia es porque es de un órgano propio. Se realiza a partir de una tintura madre, o sea, de un concentrado de placenta, y a partir de ahí se hacen diluciones homeopáticas. Son diluciones sucesivas de ese concentrado que hacen que llegue al organismo del bebé o de ese ser, como la medicina solamente, no hay sustancia orgánica en lo que llega. ¿Pero son vitaminas o nutrientes? No se usa tanto por el aporte nutricional, sino más bien tiene efectos en una regulación inmunológica, levanta las defensas, para hablar en términos técnicos, levanta las defensas tanto para todo tipo de afecciones físicas como emocionales también, a lo largo de toda la vida. Y es un recurso más, tampoco es magia y no es un acto de fe. Es un recurso más a disposición de todos los niños que nacen y que está bueno que lo puedan tener. Para terminar, ¿de quién es la placenta? La placenta durante mucho tiempo no es de nadie, y decíamos es del tacho, porque la placenta tiene mitad parte materna, mitad parte fetal, y cuando nace el niño es del neonatólogo, más allá de los padres, que el neonatólogo se encarga de, nosotros nos ocupamos de la salud de la madre y la salud de la madre está directamente ligada a que la placenta ya no esté. Es fundamental que la placenta deje estar dentro del cuerpo de la madre en el posparto por el riesgo de hemorragias e infección. Entonces esa placenta no tenía dueño. Cada vez más se trata de estimular de que tenga una conexión esa placenta, sobre todo con el recién nacido, y de ahí la importancia del clampeo tardío de cordón. ¿Qué es el clampeo para la gente? El clampeo es, antes nosotros atendíamos un parto, inmediatamente cortábamos el cordón, entregábamos el niño al neonatólogo o al pediatra y extraíamos la placenta. Hoy por hoy se deja que pase toda la sangre posible y que nosotros controlamos con la mano hasta que deje de latir ese cordón, que tiene un pulso como si fuera el pulso cualquiera nuestro, y cuando deja de latir ahí clampeamos. Para aprovechar los nutrientes. Aprovechar los nutrientes y toda esa sangre que antes, como te decía, iba al balde o iba al tacho, que se la lleve el recién nacido y mejora la abonemia y disminuye, ahí sí, disminuye la posibilidad de anemia infantil.